Entonces el docente ya no tiene que enfocarse en transmitir o transferir conocimiento, sino en lo que sea necesario hacer para que sus estudiantes hagan, cambien la realidad, tengan un cambio conductual. Yo creo que desde ahí empieza el desafío que se intensifica, se amplifica con el Internet y ahora más con la inteligencia artificial. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Innova Edu, el podcast. Esta semana estamos en la semana del aprendizaje digital declarada el año pasado por la UNESCO y nos acompaña Sandro Marconi. Sandro Marconi es, bueno, es muy conocido en el entorno de las tecnologías de la información y el desarrollo aquí en el Perú y en América Latina y es gerente general de culturadigital.pe. ¿Cómo estás, Sandro? Bien, muy bien, Jorge. Sí, efectivamente, acá además emocionado por la semana del aprendizaje digital. Creo que es un buen momento para retomar algunos temas que la pandemia, el distanciamiento social, ¿no? Nos alejaron, ¿no? Yo creo que no era momento para ponernos demasiado sofisticados y se hizo lo que se pudo. Pero ya empieza de repente a ser momento, sobre todo en el marco de las competencias, ¿no? De las propuestas para las competencias de la inteligencia artificial, ¿no? La reflexión de la transformación de la sociedad a partir de la tecnología. Y ya empezamos de repente a retomar la agenda más, este, más divertida. Efectivamente, ese ha sido de hecho el tema que se ha discutido en el foro organizado en la UNESCO esta semana. Y se presentó, ¿no? Este marco desarrollado por la UNESCO para las competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes. Son muy similares, ¿no? Estos marcos, pero tienen algunas particularidades, ¿no? Sí quisiera conversar contigo porque hay un elemento común, un elemento común de ambos marcos que tiene que ver con una mentalidad centrada en lo humano, ¿no? Y ese es el primer elemento que pone este marco de referencia, como aquella competencia que se tiene que trabajar cuando pensamos en desarrollar nuestras habilidades para manejar la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú este primer punto? Creo que, creo que en general, estamos viviendo una etapa donde avanza tan rápido, la tecnología avanza tan rápido, que nos obliga a manejarnos en grises, ¿no? Realmente esa es una competencia madre, ¿no? Que todos deberíamos tener, ¿no? Gestionarnos en grises. Porque los conceptos terminan siendo muy dinámicos, ¿no? Muy móviles. Tenemos que entrar a esta idea de que, claro, pensamos en competencias digitales ahora, pero en un mes podríamos estar hablando de algo completamente distinto, ¿no? En función de un vuelco. Pero además nos obliga, al mismo tiempo, a no perder de vista, o sea, a no dejar nadie atrás, ¿no? Porque la tecnología avanza muy rápido, pero la velocidad de adopción en general no es la misma, ¿no? Entonces, es como que hay que manejar un equilibrio entre estar en la cresta de la ola, pero al mismo tiempo pensar en traernos a todos con nosotros, ¿no? Sí, sí, de hecho, estaba viendo los niveles de avance y un poco reflejan lo que tú estás señalando, que parten de, oye, primero, fíjate si puedes estar en la ola, ¿no? Que la tecnología no te sobrepase, que no te abrume, ¿no? Después, ¿no? Tienes que ser responsable de lo que haces con la tecnología. Entonces, es el segundo nivel, ya la dominas, tú dominas la tecnología, tienes que ser responsable. Además, esto es una tecnología muy poderosa. Y finalmente, tienes que ser socialmente responsable. Es decir, tienes que utilizar la tecnología para el bien común, ¿no? Entonces, esa es un poco una orientación que en realidad no debería ser solamente para inteligencia artificial, sino para, en general, para todas las cosas de la vida. Claro, suena que debería iluminarnos en todo, ¿no es cierto? Pero, está bien, o sea, si la inteligencia artificial nos ayuda a crear una corriente de opinión, si los medios de comunicación le dan especial atención al término de inteligencia artificial, lo que hay que hacer es que hay que aprovechar para incorporar en esos términos todo el otro equipaje que no venimos resolviendo todavía, ¿no? O sea, desde comprensión, digamos, desde lectoescritura, ¿no? Hay, pues, desafíos todavía que cumplir, deudas que tenemos que pagar en la familia, en el aula, en el país, ¿no? Con entender lo que leemos, ¿no? Y poder escribir y que nos entiendan. Así es, porque si no, perdemos el control. O sea, si la máquina escribe y nosotros no sabemos leer, entonces, digamos, estamos fuera de la ecuación. Y la idea es estar dentro de la ecuación. Y entonces, por eso es que, tanto docentes como estudiantes, necesitamos esas competencias. Aparte de estas competencias que han hecho en el framework, competencia de pensamiento crítico, competencia de reaccionamiento cuantitativo, ¿no? O sea, aquello que nos permite entender los problemas y plantear soluciones, ¿no? Claro, nos sumamos que son cancelatorias, ¿no es cierto? Que ahora estemos hablando de un kit de competencias. No quiere decir, pues, que el pensamiento crítico, la conducta crítica, no sean relevantes, ¿no? Hay que ir incorporándolas, ir sumando, ¿no? Sí, y de hecho yo diría que son más relevantes ahora porque esta tecnología, como todas las tecnologías, lo que hace es potenciar las capacidades humanas. Y esas capacidades humanas potenciadas, entonces, las tenemos que tener primero. No podemos potenciar lo que no tenemos. Cero elevado al cubo sigue siendo cero. Entonces, dentro del marco propuesto por la UNESCO, que además han dicho es un marco que está en trabajo, que todavía falta, ¿no? Darle mucho, digamos, aplicarlo. Dan recomendaciones también para su aplicación en las encuestas, en los estudios. Y de hecho, seguramente pronto estaremos haciendo una investigación al respecto. Dentro de estas había, aparte, bueno, en segundo lugar está el tema ético, ¿no? Es algo que está, es muy claro y está muy marcado, ¿no? No solamente el tema de seguir principios éticos, sino vigilar el seguimiento de los principios éticos y también ayudar a crear nuevas reglas para el uso ético de estas herramientas, ¿no? Es decir, tomar el poder, el control como ciudadanos de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial. En este caso, como docentes, en el aula, ¿no? Y, claro, ¿qué riesgos ves tú aquí, en este espacio de la ética, si no se aborda este tema con seriedad? Yo creo que es especialmente desafiante para nosotros, ¿no? El Perú tiene, pues, una crisis política ya de larga data. Ya no sé si llamarla coyuntura, ¿no? Creo que no clasifica como coyuntura. Ya no es crisis, ya no es crisis, ahora es eso. Claro, ¿no? Y, digamos, en donde tenemos algunos elementos que son retadores para un docente. Yo me imagino ser docente de aula en estos tiempos y tratar de mediatizarle la realidad, convertirla en una experiencia de aprendizaje con presidentes en las cárceles regionales, nacionales, con todo lo que estamos viendo, las necesidades pequeñas, la destrucción de las políticas públicas. Digamos, hay un contexto en el que no nos vamos a escapar. Y que es interesante en el sentido de que hay consenso, de que, claro, la inteligencia artificial se tiene que usar con única, pero no solo la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Tenemos que tener una construcción y un desarrollo de un enfoque ético, ¿no? Que, nuevamente, debería ser el paraguas para todas las cosas que hacemos, no solo por la inteligencia artificial. Porque si nos preocupamos solo por la inteligencia artificial, no vamos a resolver las cosas que, no sé, pues hay muchos docentes ahora preocupados por los estudiantes copiándose de la inteligencia artificial. El concepto de copiar, ¿no? Pero, digamos, ya existía el rincón del vago punto com. Entonces, el estudiante no necesitaba, no necesitó de la inteligencia artificial para copiarse o para producir grandes cantidades de papel y de texto. Es probablemente, entonces, el riesgo ese, ¿no? O sea, el riesgo tiene que ver con que, nuevamente, sea como cosmético el sistema educativo, lo más distinto a la inteligencia artificial, ¿no? Y terminemos acomodándonos mal que bien, pero no haciendo transformación, ¿no? No haciendo innovación, ¿no? Yo creo que ese es el principal riesgo y desafío, es que nos las ingeniemos una vez más para no hacer innovación de verdad. Claro. Es, este, esa famosa frase de seguir sirviendo vino viejo en copa nueva, ¿no? Es decir, no estamos utilizando, no estamos, no estamos abrazando el cambio, no estamos construyendo a partir del cambio, sino hacemos lo mismo, pero con algo que se ve más bonito, nada más. O sea, tú decías, tú decías, esto eran dos cosas que me parecen sumamente importantes, ¿no? Una hablaba de tomar control, ¿cierto? Pero al mismo tiempo de esta responsabilidad que tienes como usuario, o sea, si tú eres un usuario con ciertos niveles de lectoescritura, sea docente, padre de familia o incluso estudiante, con acceso a equipamiento y a conectividad, que puedes dedicarle tiempo, y si es otra, ¿no es lo? A jugar con la inteligencia, con un chat GPT, o con un CLOT, o con lo que sea, ¿no? Tienes una responsabilidad mayor, ¿no? O sea, tipo Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad también. Efectivamente, efectivamente. Y la inteligencia artificial es un gran poder. Queda clarísimo eso. Desde el punto de vista de los docentes, y ya hacia, me gustaría darle vuelta a este tema del poder, ¿no? El poder del docente ha estado en el conocimiento. Tú lo has dicho, ¿no? Yo soy el que sabe, y bueno, ustedes quieren aprender de mí. Ya con internet, ya con, hasta desde la imprenta, ¿no? Desde la imprenta ese poder comenzó a, a caer, ¿no? Con internet y el acceso a mucha información también siguió cayendo, y ahora, bueno, ahora hasta, hasta las herramientas te pueden hacer la explicación mejor que tu profe. Entonces, hay que decirlo en boba, pierde poder el docente completamente, ya se acabó el poder del docente. Pucha, claro, es en verdad, es una pregunta que creo que es muy relevante, Jorge, porque yo también creo que empieza desde lo pedagógico, es decir, cuando abrazamos como país una currícula por competencias, ya en el fondo, aunque los contenidos no desaparecen, ¿no? La gente cree que porque trabajas competencias los contenidos desaparecen. Los contenidos no desaparecen, ¿no? Pero, ya no está el, el foco, ya no está en lo que sabes, sino en lo que sabes hacer, en lo que eres capaz de hacer, en tener la competencia de. Entonces, el docente ya no tiene que enfocarse en transmitir o transferir conocimientos, sino en lo que sea necesario hacer para que sus estudiantes hagan, cambien la realidad, tengan un cambio conductual. Yo creo que desde ahí empieza el desafío que se intensifica, se amplifica con el internet y ahora más con la inteligencia artificial. y caemos pues en muletillas, ¿no? O sea, como sociedad, ¿no? Como sociedad, como masa docente, sea público, privado, a todo nivel, primaria, secundaria, superior, en algunas muletillas. Entonces, nos enfocamos mucho en los errores. No, pero la inteligencia artificial comete muchos errores, ¿no? O nos enfocamos en, esto de aquí es plagio, esto no puedo decir que es una producción mía. Si yo hago un artículo usando chat y pití, ¿cómo voy a decir que es mío? ¿No? Digamos, hay una serie de temas que se vuelven una especie de procrastinadores de lo que realmente está pasando delante de nuestros ojos. Entonces, yo creo que no pierde poder, o sea, el docente, perdón, me refraseo, el docente pierde poder si él decide, si él deja, si él no hace un cambio si él no incorpora cuál es su nuevo rol, si no se transforma, por supuesto que el docente va a perder poder. Pero si lo incorpora, si se vuelve un facilitador, si abraza la inteligencia artificial y le saca el potencial, es mucho más poderoso. Como tú decías, es una extensión de sus capacidades. No debería ser inteligencia artificial, deberíamos llamar la inteligencia aumentada. Sí, de hecho, es un término que se usa bastante, en esta idea del cíclope, mitad humano, mitad inteligencia artificial, que es una inteligencia aumentada, es el ser humano con una ayuda que le permite llegar mucho más allá, pero es siempre el ser humano. Ahora, tú has planteado un tema que realmente es, digamos, es súper, súper prometedor. Nos quedan unos tres minutos un poco para abordarlo. Si tenemos éxito, vamos a ver, si pasamos de formar estudiantes pasivos, ¿no?, que reciben conocimiento, y luego ya verán si lo aplican o no lo aplican o cómo lo aplican, pero ríe como una caja de herramientas y luego llegan a, y tienen que, no sé, cambiar un foco y tienen que buscar cuál era la herramienta que servía para esto, ¿no? Si pasamos de ese esquema de darle una caja de herramientas a los estudiantes a darle la habilidad de resolver el problema y buscarse su herramienta, ¿no? O sea, el enfoque es distinto, ¿no? Es esa habilidad de resolver el problema. Si, si lo lográsemos, ¿no? Porque acá, lo estoy poniendo en condicional, nuestra labor, docentes, que nos tenemos que transformar para poder transformar el proceso educativo y convertir a estos estudiantes en algo que nunca habíamos hecho o en algo que nunca habíamos logrado, por lo menos no lo habíamos logrado en las aulas, ¿no? Tampoco hay literatura, no te puedes regresar o buscar una, hacer una búsqueda bibliográfica. Así es, esto es algo nuevo. Si lográsemos formar a esa nueva generación de esta manera, ¿cuál podría ser el impacto ¿dónde verías el impacto digamos de esta transformación educativa en la sociedad? Bueno, yo soy claramente un optimista, ¿no es cierto? Y además un optimista, tengo una mirada optimista del uso de tecnología, entonces yo creería que si nosotros logramos tener estudiantes, niños, niñas y jóvenes que en sus distintos niveles educativos empiezan a resolver sus problemas tomando control de su experiencia de internet, lo primero es que van a ser más felices y desde esa mejor y mayor felicidad van a ser más productivos, van a ser más competitivos, pero al mismo tiempo más observadores, entonces van a mirar su entorno y entonces van a cuestionar, van a decir no pues, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? Ya no, entonces, claro, a mí me emociona, me pone la idea de ir a pensar en todas las posibles, en las posibles derivadas, en ese escenario en donde superamos las condiciones habilitadoras mínimas, ¿no? En donde el docente acepta el desafío y digamos, y las instituciones acompañan al docente, porque tampoco es el docente, si lo dejemos solo en el aula con esto, yo creo que es eso, es un, vamos a hacer, vamos a tener más tiempo para ser humanos, ¿no? Porque todas las otras cosas, entonces tú decías, por ejemplo, el docente, si la inteligencia artificial explica mejor que el docente, un docente no puede explicar espectacularmente todo, ¿no? Hay algunas cosas de tu curso, ¿no? que explicas mejor que otras, porque algunas te emocionan más, si tú lograras una curaduría, de cuáles son las cosas que más le emocionan a otros que tú quieres decir y usas esos videos que son más emocionantes y claro, dejas para ti, ¿no? lo mejorcito de ti, ¿no? Entonces, claro, para mí, para mí es como un proceso de sacar lo mejor de nosotros, pero no sucede automáticamente, ¿no? Porque la tecnología también puede potenciar todo lo otro, ¿no? que finalmente es lo que buscamos en la sociedad, ¿no? Yo te agradezco mucho por esta visión positiva, Sandro, ante tantas visiones negativas y de holocaustos y de las máquinas, ¿no? Eso es importante, pero es una visión positiva que implica una responsabilidad y es la responsabilidad que tenemos los docentes de encauzar, gracias a esta tecnología, encauzar el futuro de nuestra sociedad. O sea, tenemos y quizás nunca antes lo habíamos tenido en nuestras manos una herramienta poderosísima para transformar la sociedad y tenemos que usarla, usarla bien. Es una responsabilidad, es un privilegio, tenemos, ahora estamos hablando de que está tan de moda hablar lo que dijo, es un privilegio poder en el hoy, en el aquí, en el ahora, tener acceso a la inteligencia artificial y poder pensar en ella y desarrollar con ella, tiene, es un liderazgo, ¿no? Y hay que jalar a los demás, no basta con decir yo lo hago, no lo hago, sino que incorporar, hay que ir trayendo a la gente, ¿no? Porque si no, no vamos a conseguir el cambio, si nosotros dejamos que la inteligencia artificial suceda como sucedió como el internet o como sucedió con la informática, aquí en el Perú, o sea, en realidad, los que menos tienen, menos provecho le van a sacar, no hay, no, la tecnología no se desarrolla, no se adopta equitativamente por defecto. Efectivamente, efectivamente, tenemos, por eso, es un futuro o unos futuros que podemos diseñar, que podemos evitar también, ¿no? si es que no, si es que es un futuro que no queremos que ocurra. Entonces, en nuestras manos está, y efectivamente, convocar a más personas, y eso es lo que hacemos en este podcast, Innova Edu, el podcast, que, este, lo que busca es abrir la discusión sobre estos temas, involucrar a los docentes y a los expertos en este, en este debate, y, y bueno, tratar de poner nuestro granito de arena o nuestro segundo de audio en esta, en este proceso de transformación. Muchas gracias, Sandro, y muchas gracias a todos ustedes por, por habernos escuchado. Gracias a ti y a Innova Edu, el podcast. Gracias. 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 Gracias.